¡Mmm! ¡Tómala! ¡Esto es la onda! ¡Muéstrame el dinero! ¡Cahuaponga, viejo! ¡Ay, caramba! ¡Cachín! ¡De huevos! ¡Aca, waka, waka! ¡No le cambien! ¡Esto está buenísimo! I was supposed to know what you are if you won't even dance. I was supposed to know what you are if you won't even dance. Well, you won't even dance. No puede revocarnos el permiso. ¿Por qué debe pagar el gobierno? Es un buen robot. Robocop es una película. Y los Transformers es otra película. Pero, ¿Ykö? ¿Cuándo god emisión? ¿No tienes esta la parte de la mesa? Sí, sí señor ¿Qué c***o que ya? Porque yo amo tres cosas Bubis y mirarlas ¡Ajua! ¡Bubis! Es un alivio no ser con quien estás enojado No voy a entrar ahí para que me teletransportes Por favor, solo quiero probarlo Uy, es perfecto Entra grandote Asómate Ate, ate ¡Funcionó! Órale No dejó ni rastro ¡Oh, oh! Bueno, ¿y qué tal Toronto? ¡Aprなた51 de EDG wet! ¡Owl, oh! Y porqué No, no me salió No me czunes ¡Apronto! ¡Oh, oh! X아 Tanto No, 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 no No, 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 no